qué tal amigos qué tal amigas de la cadena globo por ansiedad hoy 7 de enero 2021 están recordando un aniversario más de esta gran programación que abre las mañanas informativas la cadena globo en esa región de brasil un gtf celebra tres décadas de compromiso de servicio público en todo el territorio del distrito general y entorno desde aquí en el estudio mayor de noticias vida y cuno les felicito por este grandioso aniversario que dios por intención de nuestra señala parecida la patrona de brasil les bendiga siempre